Edición U, noticias de la UNCUYO Ediung abrió la convocatoria para publicar textos de divulgación científica en la colección Ida y Vuelta. La gente se entusiasma, creo que le cuesta un poquito también hacer ese paso, digamos, o sea, buscar escribir para divulgar, que no es lo mismo, tal vez, que lo que está acostumbrado el investigador, por ejemplo, el CONICET, de escribir como resultados de investigación, pero dirigidos al ámbito académico. En este caso hay que hacer un cambio de registro, hay que hacer un cambio de escritura, y la voz es un poco retomar un poquito la propia voz y hablarle al público en general. Hay menos supuestos, eso cuesta un poquito, pero siempre es bien recibido. Este año especialmente han hecho muchas consultas vía redes y vía mail, así que pienso que vamos a tener una buena convocatoria. Se pueden presentar estudiantes de posgrado, graduados, docentes de la Universidad Nacional de Cuyo y este año por primera vez lo abrimos a otras universidades, o sea, a autores de otras universidades y del CONICET de la región de Cuyo, que tengan su lugar de investigación y de trabajo en Mendoza, San Juan, San Luis de los Ríos.